¡Oigan! ¡Ya terminé! ¿Saben que yo estuve súper temprano aquí en el estadio de Chile? ¡Ay! Me cansé porque estuve corriendo horrible Bueno, que estaba contando que estuve mucho más temprano de lo que debía haber llegado aquí al estadio Porque tuve entrevistas, entrevistas Entonces, pues nada, contarles eso, que tuve entrevistas y mi tan grit Y nada, estuvo muy divertido, las entrevistas estuvieron muy muy cool Y quiero contarles algo que me pasó, que ustedes, ustedes saben ¡Ay! Es que me da ganas de brincar ¡Ay! Me pegué, me pegué con el refrigerador Bueno, quiero contarles eso Estoy muy feliz Bueno, quiero contarles eso Que, quiero contarles algo Ustedes saben que a mí me encanta romper las reglas porque es algo que me fascina Me encanta romper las reglas Bueno, entonces Estaba en una entrevista y se me ocurrió invitarlos a entrar al escenario Pero, ya les voy a contar la anécdota, Dieguito, que rompí las reglas Me regañó, Dieguito Bueno, quiero contarles eso, estábamos en una entrevista Y nadie tiene una entrevista que conozca lo que pasa atrás del escenario ¡Uy! Me tengo que pintar las uñas Bueno, el chiste ¡Ay! Estoy cansada Bueno, el chiste es que le dije en frente a la cámara Tipo, oiga, ¿no quieren conocer el estadio? Lo que pasa detrás, lo que pasa así, por donde caminamos y todo Y me dicen ¡Oh! Yo veo que sigue Entonces yo dije, bueno, bueno Ok, vamos Y entonces vamos caminando, vamos caminando Se le cayó la comida a mi mamá Vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando Y voy subiendo las escaleras y de repente dicen ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y entonces subo las escaleras Y empiezo a enseñarles todo lo que pasa detrás del escenario Los camerinos y todo eso Bueno El chiste Es que cuando termina la entrevista Me dicen ¿Qué? ¿Qué por qué hice eso? Y entonces Dieguito, el de seguridad Me decía Que no, que ya nos fuéramos del escenario Y me hacía así Que no, que no, que no Y yo decía Ah, sí, sí, sí Me encanta romper las reglas Y entonces rompí las reglas Y cuando salimos No saben la regañiza que me dieron Porque Porque no debía haber hecho eso Y bueno Me regañaron bastante Pero bueno, no importa Lo importante es romper las reglas Y eso es lo importante Así que seguramente al rato Ya me imagino otra regañiza más grande Por suerte no me regañó mi mamá Pero bueno Nada, contarles eso Y contarles que Vamos a poner música Alan, ven Ah, también quiero contarles Que Ale Se está volviendo muy famoso Y le piden fotos En la calle Y es más famosa que yo Y mi mamá Alan ¿Qué te peinas, loca? Saluda a tus fans Hola ¿Cómo andan? Los extraño Cuando no los veo Los extraño Un montón No saben No puedo dormir No puedo dormir Ni comer Ni nada No Nunca quiere que lo grabe Pero saluda Apunta los lentes Y aunque sea di hola Vamos mucho Es muy genio Ahora me van a empezar a maquillar Porque no estoy maquillada De show Si no estoy maquillada Como en entrevista Igual Bien natural Bien natural Entonces Le estaba contando Que yo te sientes Ponen que ¿Qué te pasa? Lo siento Estoy como alterada ¿Vieron? Cuando a una niña Le das dulce Bueno, estoy alterada Estoy alterada 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 No, en serio Estoy alterada De verdad Bueno, te estaba contando eso Que me regañaron Y ya Contarles eso Me regañaron Padrino Entonces Nos vamos al fandom de Ale ¡No! Chicos ¿Me va a salir un grano acá? ¿O me manché de algo? Ya corté eso, niña No, niña Ya Ay, me salió un grano Bueno, no importa Ahora me tengo que maquillar ¿Y qué creen? No voy a salir con el pelo lacio Los trolleé, chicos Han sido trolleados Por Carol Sevilla Obviamente que no puedo salir Con el pelo lacio Porque Luna nunca salió con el pelo lacio Perdónenme a la gente Que no hable español Que estoy hablando demasiado rápido Ustedes saben que cuando me altero Me pasa este tipo de cosas Que hablo demasiado rápido Corta eso, ya hija Bueno, me voy a ir a comer Así que Los amo mucho Y nos vemos al ratito Al ratito Al ratito Así que Chayito Bye